El rector de nuestra universidad, Dr. Orestes Cachaibosa, continúa supervisando el avance de la remodelación del Estadio San Marcos. De esa forma, junto al gerente de proyectos e infraestructura, William Funke, y al presidente de la COPAL, Carlos Newhouse Tudela, nuestra máxima autoridad recorrió el remozado recinto deportivo. Asimismo, el presidente de la COPAL nos recordó cuáles son los cambios más importantes que está teniendo este espacio. Se está poniendo una cancha FIFA de grasa sintético nivel 1, o sea, lo último de lo último. Una pista de atletismo de alta competencia, con todos sus requerimientos. Camarines, cuatro camarines de primer nivel, camarines de árbitros, un centro antidoping, una enfermería, luego una zona de prensa, butacas cómodas para todos los espectadores. Newhouse Tudela aseguró también que el césped sintético es de alta calidad y permitirá que el sudamericano para el Mundial Sub-17 se juegue en perfectas condiciones. El Estadio San Marcos albergará a más de 23.000 personas y será testigo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 a desarrollarse en julio.